Graba Yo soy el fuego que acecha que volverá pronto, estoy lista, estoy abajo en que nada Soy la flecha, directo hacia tu corazón, la flecha venenada, soy tu amenaza, soy tu tortura Y voy buscándote en silencio por la noche oscura, la locura Soy la mecha, la bomba por todo explotar y que ya no se apaga Soy la vaga, y si me sacas de tu pecho no va a quedar nada Yo soy el odio, soy el infierno, soy el mensajero que lleva tu castigo eterno Soy el invierno, que mata lo que queda en tu alma de la primavera Soy la tormenta, soy la fiera, la pantera que se acerca a ti tan silencio salienta La que cuenta lo que queda, hasta el día en que arrodillado al fin yo pueda verte Soy la muerte, y vivir siempre dentro de ti sin que te dieras cuenta Porque un día me hiciste llorar, porque me rompiste el corazón Yo haré vueltas de ti y no voy a parar hasta no tenerte frente a mí No entendiste lo que era el amor, que era la fuerza habrá que entender Y la furia, que el oro, que el precio, que el solopio de esta mujer Que querés, que vas a perder Yo fui la lampa, tu condena, fui el colloque traidor de la lucha La luna llena, fui la hiena, el horrible animal Que entre risas comió tu carroño, la punzona, tu miseria El veneno que secretamente se me dio en tus penas Y mi pena, no lo ignoro, la merezco y ahora de rodillas sufriendo te imploro En los temas, y si aún dúdate, si soy sincero, mira como lloro ¡Misgracia! No te creo, yo conozco bien tu corazón Y es por eso que veo, que aún me amas Que las tímelas den dolor, aunque pita una llama Si eso es cierto, tú estás muerta Y con esa llama, quemaré tu corazón desierto Aún me quieres, aún te tengo Como una marionella, con tu corazón me entretengo No lo cierres A matarte o amarte, mi amor, ya lo sé, porque vengo Y algún día me hiciste llorar, y en que te rompiste el corazón Y otra vez no lo que no pueda soportar, la noche no está junto a ti Yo no sé de lo que es el amor, que es el sueño que puedes saber Pero tú trae que estar en tu lado otra vez, una cosa más te va a perder Y otra vez, yo conozco bien tu corazón